¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 347 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, en esta ocasión tenemos la continuación de lo que ocurrió entre Deku y Himiko Toga después de esa intensa confesión de amor que vimos en el capítulo pasado. La verdad es que la resolución es bastante interesante, sobre todo porque sabemos el potencial ofensivo que tiene Himiko Toga si ella no está de acuerdo en algo, por lo que las cosas van a explotar en cualquier momento. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este espectacular episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada, en esta ocasión Boku no Hero Academia se llevó la portada de la Jump, la cual fue dedicada directamente a los personajes de Deku y Uraraka. La verdad es que me gustó, aunque vemos a Uraraka un poco más alejada de la portada y dando la espalda a las personas, no sé si esto será una mala señal, pero ya veremos. Y bueno, el capítulo 347 está titulado como amor no correspondido, así que ya sabemos la respuesta de Deku hacia Himiko Toga. Al parecer Deku no se va a ir por el Team Aren. Pero bueno, la verdad es que la presentación de este capítulo me encantó, ya que nos dice que Deku, el noveno y actual portador del One for All, es la pieza más importante de esta batalla. También es el recipiente del don que el supervillano All for One desea. Desde el despertar de los dones, All for One ha operado en las sombras, no solo en Japón sino en todo el mundo, tratando de obtener de vuelta el One for All cueste lo que cueste. Aunque a esta altura Deku ya se ha encontrado con Toga Himiko en varias ocasiones, nunca antes alguien le había confesado su amor de forma tan apasionada. Nunca se le cruzó por la mente que a Toga le gustara, ya que en sus ojos sin importar hasta donde había llegado ni los poderes que ahora poseía, se seguía viendo a sí mismo como un perdedor. Observando la mirada atónita de Deku ante la confesión de Himiko Toga, preguntándole bastante sonrojado que era lo que estaba diciendo. La verdad es que la reacción de Deku me parece espectacular, como dicen a pesar de todas las responsabilidades que carga y todo el poder que posee, él sigue siendo un adolescente al cual nunca se le habían confesado, por lo que su reacción es bastante normal. Directamente también vemos a Himiko Toga repitiendo te amo desde el primer momento en que te vi, ya que siempre había estado lastimado y debido a esto le recuerda a su primer amor. Así es Deku verso confirmado. Además diciéndole eres demasiado genial Deku, para terminar con la frase quiero convertirme en ti, quiero beber tu sangre. La verdad es que hay que admitir que Himiko Toga está completamente loca y el rostro que nos muestran de ella en esta viñeta es sencillamente espectacular. De esta manera observamos como Deku responde que realmente ser una pareja significa ir al parque juntos, tomarse de la mano y compartir crepes. La verdad es que algo que me encanta de esta frase de Deku es la reacción de Uraraka, ya que ella comienza a temblar creo que también poniéndose muy nerviosa. Creí que tal vez Uraraka iba a tener una reacción más agresiva hacia Himiko Toga, pero al parecer también ella está impactada por la declaración preguntándose si ella podrá hacerlo algún día. La verdad es que esta situación hasta el momento me pareció muy chistosa. Pero por otro lado en este momento Himiko Toga responde que si a ella se lo preguntan, ser una pareja significa convertirse en uno solo y en lo mismo, ya que nada más que eso saciaría sus deseos. Preguntándole directamente a Deku dime héroe que me quieres hacer, en una escena que es espectacular, ya que en ese momento vemos una vez más una ola impactar la zona. De esta manera observamos que Uraraka recuerda que esa misma pregunta se la hizo a ella en el pasado y en ese punto no supo cuál era la respuesta correcta, por lo que supongo que Uraraka en un futuro sabrá que responder para complacer los deseos de Himiko Toga. Por otro lado al parecer Deku pierde por completo de vista a Himiko Toga diciendo que tiene alguna forma de ocultar su presencia, por lo que en el combate cuerpo a cuerpo hay muy pocas posibilidades que pueda dominar en una batalla, además de que tampoco sensación de peligro se está activando preguntándose si ella será la enemiga natural de este Quirk. Por otro lado en un principio Deku comienza a plantear su respuesta diciendo que de cierta manera la entiende, ya que en determinado momento él quería volverse fuerte como All Might así que decidió convertirse exactamente como él, pero después de un tiempo él no podía pensar en una sola razón por la que debería buscar convertirse exactamente en él, además de dejar muy en claro que él jamás pensó en lastimar a las personas que le importan. Estas palabras por parte de Deku hacen comprender a Himiko Toga que él no es capaz de entenderla y que una vez más sigue pensando que sus sentimientos están mal, recordando las palabras de sus padres que le decían por qué no puede ser normal, trata de vivir una vida como los demás por favor. Además de también recordar las palabras que Uraraka le dijo en su momento mencionando que si quiere vivir como le plazca también debe prepararse para enfrentar las consecuencias. Y es que honestamente hay muchos problemas con la ideología de Himiko Toga, ella quiere vivir tal cual como sus sentimientos, el problema es que sus sentimientos son sanguinarios y peligrosos para los demás. Y básicamente en una sociedad correcta tus libertades terminan hasta donde empiezan las de los demás, no puedes tener contenta a Himiko Toga si de eso depende dañar a otras personas, ese es el dilema principal en el que se encuentran los héroes. Y si Himiko Toga no está dispuesta a cambiar su ideología queriendo siempre vivir de la misma manera, pues creo que será muy difícil que lleguen a un acuerdo con ella. De esta manera Himiko Toga comprende que Deku y Uraraka son igual que sus padres y al resto del mundo, por lo que solo le queda seguir el camino de Uraraka, diciendo todos ustedes piensan que solo los héroes y aquellas personas a las que salvan son las que de verdad importan mientras que los demás no les interesan. De esta manera la determinación de Himiko cambia totalmente y ahora si está preparada para acabar con Deku y Uraraka, haciendo movimientos realmente rápidos y como recordaremos Deku no puede detectarla correctamente con sensación de peligro. Aunque Himiko Toga ataca directamente a Uraraka posicionándose en su espalda para atacarla desde un punto ciego, aunque antes de que el ataque pueda cumplirse correctamente observamos como llega propia al rescate. Aunque lamentablemente Uraraka fue ligeramente dañada y de esta manera también Himiko pudo obtener su sangre una vez más. Pero bueno, continuando con Fropi, esta dice que Toga es uno de los enemigos más impredecibles, por lo que traerla a esa isla lejana fue lo correcto, la verdad es que yo también estoy muy de acuerdo en eso. Además de que Fropi trae la voz de la razón diciéndole a Deku que este no es el lugar ni el momento para hablar de amor. Mencionando que deben regresar al plano original en donde van a confiar en Uraraka para que ella enfrente a Toga debido a que ha sido la que más se ha cruzado con ella y conoce mejor sus habilidades. Dejándole directamente el asunto de Toga a las chicas mientras que Deku se enfoca en enfrentar a Shigaraki. En este momento vemos la sonrisa de Uraraka diciéndole a Deku nos encargaremos de esto. Para posteriormente observar a Himiko Toga quien dice por qué la vida es tan difícil a pesar de que te amé tanto. Mostrándonos una escena realmente espectacular de Himiko Toga mientras que Uraraka le dice a Deku que corra y observamos como este se aleja rápidamente del campo de batalla. Pero bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir a continuación? En primera instancia todo podría indicar que Deku se va a alejar y que Uraraka y Propi son las encargadas de enfrentar a Himiko. El único problema es que ya conocemos el enorme potencial de esta villana y no estoy seguro de que Uraraka y Propi puedan manejarla. Ya que si ella puede crear un ejército de clones aunque sea de ella misma las cosas van a complicarse en extremo. De hecho creo que al activar el quirk de Twice prácticamente toda la isla va a caer. La única esperanza sería que de alguna manera Uraraka pudiera evolucionar su quirk para activarlo a gran escala y así hacer flotar a todas las togas. O posiblemente la otra teoría de que Uraraka sea capaz de aumentar la gravedad en el campo de batalla para así movilizar a sus rivales. Pero la verdad es que las cosas se ven muy difíciles de manejar e incluso mucho más sin Deku. Por lo que también es bastante probable que Deku decida mantenerse en el campo de batalla hasta arreglar las cosas con Toga. De cualquier manera ya veremos cómo se resuelve todo esto ya que creo que cada uno de los personajes tiene batallas realmente difíciles. Y a pesar de que la batalla contra Toga parezca imposible creo que Deku debería dirigirse con Shigaraki. Ahora la otra pregunta es cómo Deku llegará a 200 kilómetros de distancia a la base flotante. Una de las teorías más lógicas que he visto es que dicen que Deku utilizará el máximo poder del One for All que tiene actualmente combinado a Fajin y Flotard. De esta manera se equipara la potencia de All Might quien en su momento se nos dijo que podía recorrer grandes distancias en segundos. Por lo que probablemente a pesar de que la distancia sea muy grande si Deku se esfuerza pueda lograr recurrer esa distancia en muy poco tiempo. Otra opción es que directamente el Quirk del segundo portador de alguna manera le sirva en su movilidad sobre todo para acercarse al campo de batalla. Ya sea que sirva para potenciar sus habilidades, un rayo que le sirva como propulsión o tal vez teletransportación directamente. Ya veremos al final de qué forma Deku lo logra. Aunque como dije aún no estoy muy seguro de que Deku haya terminado su participación aquí. Debido a que si él llega a ver al ejército de Togas muy probablemente decida regresar a ayudar a sus compañeras. Y ya veremos qué sucede en los próximos episodios. Pero bueno de esta manera terminamos el capítulo. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirnos muchas gracias a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Luis Macosta, Panacota, Alex Gamer, Rafael Montaño, Emanuel Castro, Armos, Rodrigo García, Alestad Almora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, Paulex29, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.